Música 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 Que vamos para dentro Lola Lola y Florian no han muerto Vive todavía Música 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 ¡Cántame! ¡Ay! ¡Pena! ¡Penguita! ¡Pena! ¡Pena! ¡El caballo de Troya! ¡Háblanos de tus pedas favoritas! ¡No me lo miro para atrás! ¡Vamos a tener el honor de verla! ¡Ahí viene! ¡Estoy siendo fea! ¡Suscríbete! ¡Salud a la cámara! ¡Este me ha asustado! ¡Está modelo! ¿Quién tiene el modelo? ¡Este lo es, mira! ¡Cuerpo entero! ¡Lo grabe, lo grabe, lo grabe! ¡Sí, que es un reportaje de mujeres! A ver, yo quiero... ¡Saluda, saluda! ¡Que sale muy bien en la cámara! ¡Mírala, mírala! ¡Mírala, Rocío, que va para ti! ¡Un saludito! ¡Qué bonito! ¡Mira a Elena! Vamos a hacer un acontecimiento único El pijama del... ¿Este era Fabla? El pijama del gur Enseña la banana Esto es muy importante, nuestro abrigado Nuestro abrigado Nuestro abrigado El pijama del fuego ¿Cuál es la habitación? ¡Tachán! ¡Acto! ¡Somos la policía! ¡Mira a ti! ¡Mira a ti! ¡Mira a ti! ¡Mira a ti! ¡Que alguien se queme hilando! ¡Mira a ti! ¡Y el pijama del fran! ¡Mira a ti! ¡Mira a ti! ¡Mira a ti! ¡Mira a ti! ¿Qué es esa gente? Son dos raras Pero pijamos, lo vamos a pijamos Huele raro, huele a pie Si podemos lo mostraremos Vestidos, como lo luces Que bien me llaman Se acaba la habitación de pijamos Misión conseguida Venimos en la escalera de la muerte Nos acercamos a la habitación de las vagas Ah, el natural del tercmozón, sin maquillaje y sin nada Y en los dos señores, aquí, y luego ahí por esto así, se lo pusieron a apoyar a lo blanco por ahí Una palabrita para la cámara Y luego si vienes, luego vuelve a hablar de este mundo, en el tercero Hola All the girls Edición inédita ¡Ah! ¡Qué exenso! Gente que se atreve con todo La gente que no tiene vergüenza de nada No tía, no me grabe Ustedes son los que no tenéis vergüenza Están diciendo que no ¿Que no grabéis? Ha dicho que no y estáis grabando La Tami Tami Que no entre nadie La Jessica Diana Y el poco de energía me quedé mal hecho, eh Dale Aquí tenemos a la peluquera No No, tío A la amiga de los italianos ¿Por qué? Qué malo No me cabe La mujer que susurraba a los italianos A salvo aquí Con su toque interesante leyendo En verdad no la está leyendo Y aquí tenemos a Bárbara que está un poco Dormida No, tío Va a quedar monísima ¿Te quieres la que hagas? Yo no te lo voy a poner, pero ahora ¿Qué hay, yo? 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 ¿Qué hay? ¿Qué hay, yo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? No, 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 no El año pasado me cheé uno y te metí dos Con cinco lados por ahí No, 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 no La madre le va a regalar Por esa tinta de ahí ¿Entonces? Sí ¿Pues me habrá llamado? ¿Te habrá pedo permiso? ¿Qué hay que volverá? ¿O no? Vamos a entrar a la habitación del monstruo del culo, Neis. Hazle la borda. ¡Hostia! ¡Que me fallo! ¡Que fue este! ¡Que fue este! ¡Que fue este! No, señor. ¡Que te conté! ¡Que te conté! ¡Que te conté! ¡Te queda bien! ¡Que esta guato! ¡Esa es vieja! ¡Que con eso todos los días! ¡Que nos amamos! ¡Gracias!